¿De qué me sirve que yo tenga casa y finca? Que tenga carros lujosos y que no tenga el Señor? ¿De qué me sirve que yo sea un adinerado? Que yo tenga un doctorado y que no conozca a Dios? ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos? Si no conozco la palabra del Señor ¿De qué me sirve que me mate trabajando? Y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios? ¿De qué me sirve que me sirve que me sirve que me sirve que me sirve? Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario ¿Dónde están esos más que millonarios? Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos Él, el dueño del oro, dueño de la plata Y de todo lo que he creado Y es la vida eterna lo que te hace falta Para vivir realizado De la mano de Jesucristo Hay futuro asegurado Oye mi rey viviendo te amo ¿De qué me sirve que yo sea reconocido? ¿De qué me sirve que yo sea reconocido En cualquier parte del mundo Y que yo no tenga Dios? ¿De qué me sirve que tenga un millón de amigos? ¿De qué me sirve que tenga un millón de amigos? Una esposa y unos hijos Y que no tenga el Señor Y el hombre sin Cristo Jesús vive vacío Y tropezando porque no camina en luz ¿Cómo se explica usted? Y una modelo hermosa con plata con todo y se quitan la vida Gente adinerada y se quitan la vida La gente que vive más triste es aquella que no haya que hacer con la plata ¿Cómo se explica? La felicidad no está en las cosas materiales Y con eso no quiero decir que sean malos no La felicidad está en la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos? Si no conozco la palabra del Señor Ay, ¿de qué me sirve que me mate trabajando? Y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios Pero ya lo tengo Ay, pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos Él, el dueño del oro Dueño de la plata Y de todo lo que ha creado Y es la vida eterna, amigo Que te hace falta Para vivir realizado De la mano de Jesucristo Al futuro asegurado Cierto, apóstol y del día Amigo Termino diciéndote Yo venía de Río Luna Una caseta full Con Farío Ortí Éramos los número uno Entre comillas Allá en el mundo Y me dijo un evangélico Y yo dije Somos los tamos pegados Somos los chachos Y me dijo él Oiga joven Le quiero recordar Lo que dice la Biblia Y yo hoy te la recuerdo a ti Él me dijo ¿Y de qué le sirve Al hombre Que se ganare Todo el mundo Y se perdiere Su alma Con esto no le estoy diciendo Que tener plata Sea malo Porque Dios Da plata Dios hace rico A sus hijos Con esto no le estoy diciendo Que vivir bien Sea malo Porque la mejor calidad De vida La da Jesucristo Con esto no le estoy diciendo Que tener lugares De privilegios O posiciones Sea malo Porque Dios Las da Pero sabe que es lo malo Que usted tenga Todo en esta tierra Y no tenga Cristo en su corazón Pero si usted pone Por primer lugar a Dios El Señor lo pondrá a usted En primer lugar En esta tierra Apláudalo Porque él vive Ahora Y que se pierda su alma Un día tarde o temprano Esta carne va a morir Esta carne va a la tierra Y no nos vamos a llevar Absolutamente nada El alma Es su cuerpo Inmaterial Que solamente Jesús Lo puede salvar Porque creyendo En Jesucristo Usted puede Obtener Perdón De pecados Y ser justificado Por la sangre De Jesús ¿Por qué Jesús? Porque no es María León No es Guaracaipur No es La Camándula No es El Cabo de Años No es La Misa No es El Poque Viricueto Solamente hay un nombre Dado a los hombres Debajo del cielo En el cual El hombre Se puede salvar Y es en el nombre Del Cristo De la Gloria Ese que viene por segunda vez A la Tierra Ese que está con los brazos abiertos Esperándote para que tú le entregues su vida Para hacerte cien veces más en la Tierra Y la vida eterna en el cielo ¿Lo quieres? ¿Te interesa? Entonces una oración de fe Que haga usted en esta noche Invitándolo a su vida Reconociendo Que con Él Tiene la vida eterna Bastará Usted que todavía no le ha entregado su vida a Cristo Está en las redes Y hasta aquí hablo con los que no son evangélicos No te obligo Pero si te amo Y mi mayor demostración de amor Es hablarte de la salvación Por medio de Jesús Si tú lo quieres recibir Dile conmigo Dile Dile Señor Jesús Yo te doy gracias Por pagar por mis pecados En la Cruz del Calvario Dile Hoy reconozco Que soy pecador o pecadora Dile Pero me arrepiento Dile Yo sé Que he vivido una vida que no te agrada Pero a partir del día de hoy Decido seguirte Servirte Adorarte Y obedecer tus mandamientos Dile Salva mi alma Y la de toda mi familia Dile Anótame en el libro de la vida Jesús Y no me borres jamás Y haz de mí Esa persona maravillosa Que tú quieres que yo sea Amén ¿Cuántos hicieron esta oración? Así de sencillo Levánteme sus manos Levánteme sus manos Levánteme sus manos Por favor Muéntenmelo a la gente Que aquí hay gente que recibió a Cristo Entonces ahora Eso queda condicionado Congréguese Mire Aquí está la iglesia Pastor Hildel Apóstol Hildel Aquí se pueden venir a congregar Van a recibir buenas palabras Y ahora puede decir usted Que es más que millonario Ay pero si yo tengo a Cristo Ay yo soy más que millonario Mi señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos Dere un aplauso Yo soy más que millonario